Y estaba volviendo sus pollos a casa. Le miraba y le he dicho ¡Qué bonitos pollos tú tienes! Me ha dicho Tengo otras cosas muy bonitas, mi amor. Pero... Si quieres verlos, tendrás que... ¿Qué qué? Tendrás que... ¿Qué qué? Tendrás que encontrar a mi padre. Y como el padre, el padre. Gracias. Como el novio, el novio. Gracias. Con el gesto serio y el porte sorrío Hoy yo digo adiós a mi turbulento pasar. Después de dos meses de amor caminar, ya por primera vez me presentas a tu papá. Y por eso traigo mis buenas palabras, mi traje más bello y elegantes maneras. Si el hombre infiel al infierno se va, yo como un ángel tengo una agujerla. Camila, si tu papá me condena, voy a vestir la sotana. Camila, no me condena, no... Pero... ¿Cómo es tu padre? ¿Es un hombre gentil? Porque ahora no sé si se reloba bastante sutil. Camila, ayúdame ahora por favor. Me dice, cálmate. Ya llegamos, mi amor. Si tu papá se parece serio, yo me voy al monasterio Bajando del balcón, el papá nos sonríe Y yo, él a mente, ya me tiembla el corazón Busco la complicidad en sus duros ojos Mientras nuestras manos se estrechan con virilidad Camina, me gusta tu padre Si no me gusta tu padre, yo voy a ver la Santa Madre Buenos días, ambos los enamorados Pasen a tomar algo y a calmar esos miedos Conozco la angustia de saludar al papá Una vez lo hice, pero me fui bastante mal Camina, todo marcha bien, yo abandono los amén Cuando nos sentamos, tomamos unos fragos Así el ambiente se hace un poco más alegre Mientras les escucho, recuerdo cuando yo Era un soñador con inspiración y humor Camina, me gusta tu papá, me gusta tu papá Voy a escuchar su broma Conocen al loco que pinta el techo Y el pincel se aferra para no caer de la escalera ¡Ah! ¡Cuánto me he feo ir! ¡Juego que voy a morir! Y hace una otra que esta es buena, buena, buena Eso es como su hija está buena en la llama Camila, no sé qué pasó Creo que hablé demasiado Joven, estoy decepcionado de cómo se ha cortado Mi hija no merece ser insultada por nadie No hay que confundir el humor y el deshonor Vamos a concluir su visita ahorita, señor Camila, no sé qué es esto Yo beso un Padre nuestro Pero decirme... No, todo está muy claro Ya no se cree más Y aquí no vuelva jamás ¡Lalalalalai! 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 Con los ojos tristes y el paso de un río Camila te dejo gracias por los días felices Camila si todavía eres la más bella No eres para mí, yo me quedo solo aquí No me olvides, voy a vivir con los monjes Oh boy, oh boy, oh boy A ver mis amigos, buenos compañeros Me esperan en el bar siempre dispuestos a tomar Miraremos juntos las guapas de acá Les preguntaremos si son buenas en la cama Miraremos juntos las guapas de acá Les preguntaremos si son buenas en la cama